Asprocafés va a asociación de productores de cafés especiales de Barbosa, nueve años trabajando por promover la calidad de café que se produce en el norte del Valle de Aburrá con nuestra marca propia, Café Barbosa, que hemos venido impulsando adicional con nuestro laboratorio de cafés y planta de torrefacción, venimos ofertando nuestro servicio de torrefacción a todos los emprendedores y empresarios del café del norte del Valle de Aburrá y de todo el departamento. Quiero agradecer a Cámara de Comercio por el apoyo, el acompañamiento a nuestro proceso, por un lado la asesoría en el cumplimiento legal en nuestra figura jurídica, por otro lado la asesoría en temas específicos como marketing y temas digitales y por otro lado el acompañamiento y la promoción de nuestro producto en diferentes escenarios comerciales que han servido para potenciar nuestra marca y la gran calidad de café que tenemos en el norte del Valle de Aburrá. Reitero el agradecimiento a Cámara de Comercio por este acompañamiento ya que permitió y sigue permitiendo fortalecer la asociación y con ello seguir contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras familias asociadas y de las familias caficultoras de nuestro territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!